¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue una práctica intensa que los dos propusimos. Nosotros tratamos de proponer nuestro juego que siempre hacemos en todos los partidos y siempre sirve para seguir sumando minutos y para estar a disposición del técnico. Y siempre es lindo ultimar los detalles pero también la revancha siempre te queda ahí, igual revancha no tenés más porque con talleres ya no juegas más. Pero bueno, siempre hay que seguir jugando y tratando de ganar de local y seguir prendido ahí arriba. Bien, me vengo sintiendo bien. Hace rato que estamos a la par de los compañeros ya agarramos ritmo, así que bien. Si bien todos estamos preparándonos para cuando nos toque, ahora que hay una chance también sería lindo no dejarla pasar y empezar a jugar y si no, bueno, por tarde donde no toque. Sí, siempre enfrentar a un grande es lindo porque sabés que te medís para ver para dónde van a estar y nosotros de local tenemos que salir a ganar y como dije...